Ya lo ocurre hoy en la madrugada, pasar a 5.30 horas, cuando el personal de la Comunicidad Seccional Segunda toma abordaje en un hecho en flagrancia que se detecta en lo que es en Madrid el cóndor, es decir, a pocos metros de la Comunicidad Seccional Segunda, allí se sorprendió a un sujeto de sexo masculino que resultó prendido, mientras intentaban sustraer o sustrayendo algunas maderas que se encontraron en la parte posterior de este local comercial, así que se ha procedido por ahí a la demora de este individuo quien ingresó a la dependencia en la privación del delito de hurto tentado, también ha tomado intervención la fiscalía en turno de la ciudad y después de concluir algunas diligencias que se ha ordenado por parte de la justicia, este individuo ha recuperado la libertad duratoria. ¿Estaba sola esta persona llevándose esas maderas? Se encontraba junto a otro individuo y lo destacable de esto, bueno, que a esa hora del día se encontraba una recorrida policial por ese sector que sorprende que en esta faena delictiva estos individuos y permitió la previsión de esta persona que le hago referencia. ¿Eran maderas de grandes dimensiones? Estamos hablando de tirantes que se encuentran en el fondo del terreno de la mayoría de referencia y en esa actividad se fue cuando son sorprendidos por los uniformados.